El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, entregó apoyos por más de 14 millones de pesos a los 113 municipios para asegurar el acceso a la alimentación, mejorar la protección para adultos mayores y promover proyectos productivos de grupos solidarios en comunidades marginadas. En presencia de presidentas de los sistemas DIF municipales, el mandatario estatal señaló que este tipo de apoyos ayudarán a garantizar la dignidad y calidad de vida de los michoacanos que más lo necesitan. Silvano Aureoles reconoció la labor que cada uno de los DIF municipales realizan a lo largo de la geografía michoacana, pues expresó, existe voluntad para sacar adelante a los municipios y sus comunidades. La directora general del sistema DIF michoacán, Rocio Bea Monte Romero, dijo que a través de la coordinación es como se han logrado tener este tipo de beneficios para quienes más lo requieren. A través del sistema DIF michoacán se entregó equipamiento para desayunadores escolares valorado en 4 millones 442 mil pesos, cocinas comunitarias por un monto de 2 millones de pesos. En proyectos de desarrollo comunitario se ejercieron 6 millones y en espacios de alimentación, encuentro y desarrollo para favorecer adultos mayores y menores vulnerables. Un millón 886 mil pesos. Se explicó que con el programa Desayunos Escolares se beneficiará a 17 mil 300 niñas y niños de 104 municipios. En el caso de las cocinas comunitarias apoyará a mil 400 personas de 55 ayuntamientos. En proyectos de desarrollo comunitario se apoyará a 83 localidades de 63 municipios y a través de los espacios de alimentación, encuentro y desarrollo se favorecerán a 8 mil 334 personas de 50 municipios. Al hacer uso de la palabra el gobernador del estado destacó los apoyos para impulsar proyectos productivos y con esto el empleo. Me da gusto que haya muchos proyectos productivos que se van a los municipios porque eso nos permite ayudar a personas a que trabajen y tengan alguna manera de tener algún ingreso, tener ocupación, sobre todo si estos nos enfocamos para que sean compañeras mujeres las que trabajen en los temas, todo lo de los talleres, lo de las herramientas para hacer algún servicio, producir algún bien, los de herrería o los de panadería, los horlos y el apoyo para las escuelas, los comedores para las niñas y los niños, pues eso fortalece la capacidad de los gobiernos municipales para ayudar a la gente. Los proyectos productivos, los desayunadores, los espacios para adultos mayores, en fin, y una inversión cercana a los 15 millones de pesos en equipo, más 2 millones más en lo que se llama asistencia social.